¡Qué maravilla! ¡Mira qué maravilla! ¡Con jeserza! ¡Mira cómo cocina! ¡No se lo pueden perder! ¡Mira, cocina! ¡El perro maravilloso! ¡Con mucho amor! ¡Maravilla! ¡En la cocina! ¡Guau, guau! ¡Colección perfecta! ¡Maravilla en la cocina! ¡Cocina! ¡Maravilla en la cocina! ¡Yeah! ¡Uh! El alma de la música Producciones Bienvenidos a Maravilla en la cocina Otro programa de cocina entretenida aquí con el perro, con Cocinando con mi perro Bueno, estoy sacando Ahora todo el mundo se ha puesto a hacer pan por casa, todo el mundo con el pan me parece genial, ¿eh? Porque como en casa yo creo que en ningún lado, ¿no? Podemos hacer el pan y todo, ¿no? Mira, aquí tengo aquí tengo la masa madre Esto es la masa madre que la tengo este ya unos 7 días, así Mirad, mirad, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir esto? A ver, vamos a ir un poco hablando un poco del tema Quiere decir que aquí dentro crean microorganismos Está creando vida, ¿no? Y estos microbios que crean dentro nos hacen nos hacen muy bueno muy bueno para para todo el estómago para hacer la digestión son unos nutrientes muy buenos para nuestra salud ¿Qué pasa con el pan que comemos en las tiendas que que lo tenemos por ahí? Lo que pasa es que lo hacen en media hora no tiene esto la masa madre ¿eh? Encima nos engañan pan con masa madre no, el pan de masa madre hay masas madres con con 100 años de 100 años de antigüedad e incluso más, ¿eh? Entonces, pues esto es lo que nos hace bien que comemos el pan de las tiendas o el pan que se hace que viene ya congelado y directamente lo meten en los hornos y lo comemos ¿Qué pasa? Que sí, que te llenas pero no te nutre o sea, es que es que ahí es donde quiero llegar yo y en el programa de hoy vamos a hacer un pan antiinflamatorio ¿Cómo un pan antiinflamatorio? Creo que ya un pan... Sí, sí Yo siempre estoy viendo hay que quitar los típicos tópicos de decir, joder un pan hay que echarle azúcar para que experimente hay que echarle sal hay que echarle tal y cosas que no son buenas son dañinas pues pues entonces vamos a hacer un pan antiinflamatorio bueno y aquí ahora mismo está el ginseng os voy a presentar aquí al ginseng era el compañero de cocina de manera que ginseng dame el delantal para poner el delantal dámelo aquí dámelo aquí muy bien buen perro, ¿eh? la verdad que está el sitio muy bien, ¿eh? aprobado a la primera bueno ahí está mirad que ginseng por ginseng, ¿eh? mirad que tengo yo lo calentito, ¿eh? os voy a enseñar el pan de masa madre que tengo ya que lo tengo esto lo tengo cuatro días lleva la masa, ¿eh? cada día vamos cada cuatro horas un amasado mirad aquí tengo este esta masa lleva ya cuatro días masa madre sin levadura solo lleva harina y agua y un poco de esto microvida, ¿no? mirad lo veis aquí lo tengo que pronto lo voy a meter a dormir pero antes de todo esto no pasa absolutamente nada todo ya preparado va a ser estilo romano este se va a hacer estilo como agro-omano pero yo voy a preparar un pan antiinflamatorio un pan que sea super beneficioso para nuestra salud ¿no? no sea el lío vas a ver ahora yinche dame el trapo dame el trapo dame arriba dame arriba muy bien toma cerra las manos si no más vale que tengo un ayudante que no no que exista, ¿eh? eso es lo bueno que le pides algo y le pone caras feas caras largas caras largas bueno pues aquí aquí tengo mi masa madre que la puedo ir rellenando también a ver si me cambio de bote me pide un bote más grande vamos haciendo bueno, aquí la tengo ahí tengo ese pan de masa madre que saldrá más tarde que es para hoy pero el que vamos a hacer ahora que es un antiinflamatorio aquí tengo como sea levadura viva levadura fresca esta esta es comprada del súper para mañana hacerlo lo vamos a dejar reposar 24 horas y vais a ver todo el proceso que tengo aquí tengo aquí agua agua también tengo agua caliente deja echa un poco de agua caliente aquí agua caliente y ahora voy a echar un poquito de agua fría ¿no? una mezcla no tiene que estar tibia ¿no? sobre todo ahí aún está un poco caliente esto mirad he hecho la levadura la sal sal he hecho un poco de pimienta bueno y aquí tengo mirad tengo aquí la cúrcuma cúrcuma fresca esto pues pues bueno si se vende se vende en las fruterías sobre todo en las fruterías ecológicas de las fruterías que tienen también cosas de pues de este tipo de 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 las tiendas estas que también tienen frutería las de 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 un día que queda así también hay ralladores más finos si queréis las de más fino he echado dos y luego la cantidad del pan también pues no lo vamos a manchar mira ya le he manchado la cúrcuma es un bueno es un colorante natural maravilloso antiinflamatorio anticancerígeno vamos a hacer un pan con unos beneficios acojonantes y ya si esto le quitamos la levadura porque lo quiero que lo veáis para mañana lo hacemos con masa madre pues bueno si no tenemos levadura podríamos hacer de esta manera como tengo yo aquí el pan que muy pronto lo vamos a meter al horno cuando acabemos con esto mirad la masa con una mano aquí venuda pasada como ha quedado claro es que el tiempo el tiempo el tiempo la temperatura influye mucho ahora vamos a hacer con dos cucharas de una a dos mirad estamos moviendo esta mezcla el otro día en el programa anterior el otro hice un pan un pan con tomillo un pan con tomillo y estaba cojonudo la verdad que me haremos más haremos más y nada sencillo también y el tomillo también tiene unas propiedades aparte de darle sabor al pan y darle esa chispa pues yo creo que este también además este pan va a coger un color súper especial un color como anaranjado como con vida y eso quiere decir que no es por nada pero es que tiene vida es un pan con además hay gente que le podría llamar no es que es el pan anti por ejemplo que está pasando con anti coronavirus pero es que yo no puedo venir a decir de hacer un pan anti coronavirus es un pan antiinflamatorio se están dando antiinflamatorios para los enfermos del coronavirus porque se sabe te ayuda pero sí que bueno que podemos nosotros tratar de ayudarnos también oye si voy a hacer un pan pues si le he hecho un poco de curcuma pues ahí está bueno esto lo tengo ya todo diluido con la con la esto ¿no? hay que echar la harina ¿no? la harina con un cazo no lo vamos a manchar porque esta masa la voy a dejar como la vais a ver que la voy a dejar y luego ya mañana la masaré mejor un par de veces más y luego al lío porque esto luego ya una vez estoy una vez que coger no hace falta tanto echarlo ahí siempre el truco del mendruco es trabajar con agua o sea que si nos pasamos un poco echándole que nos deberíamos pasar por eso las cantidades muchas veces nosotros podemos ver ahondemos las cantidades ¿no? mira entonces hacemos nuestra propia mezcla aquí pan antiinflamatorio o mirad que masa bueno esto ahora hay que dejarlo y no os he desmanchado hermanos que guay que ley menudo truco del mendruco menudo truco bueno mira las manos limpias y esto pues nada esto si que taparlo muy bien con el plástico con si tenéis plástico transparente de este también va a venir bien yo de momento lo voy a dejar aquí pero luego lo tapo porque ahora voy a ir con el pan el pan de masa madre que tengo preparado de 4 días fermentando el pan solo aquí lleva 24 horas el pan que vamos a hacer un pan de cúrcuma pan antiinflamatorio y anticancerígeno mirad está fermentando este lleva levadura fresca bueno vamos a echar aquí un poco de harina vamos a amasarlo un poco darle forma a mi me gusta hacer como una especie de cruz así y lo volcamos y le ponemos la forma la vamos a ir dando forma que queramos y con esto de pues eso con eso que estamos en casa vamos a hacer nuestro propio pan un pan wow si man yo creo que la cúrcuma como es una raíz pues que le ayuda le ayuda más a a fermentar y todo eso entonces los masajes son como masajes no hay que romper nunca la masa hay que hacerlo como si entraría aire mirad es como coger como los pétados de una flor hacemos así notamos que veis como va entrando vemos si avanzamos así de esta manera también sin romper romper sería hacer así y crash y romperla y no eso no queremos haciendo así así que nos vamos a manchar muy pero muy poco antes al principio habéis visto que lo he mezclado todo con una cuchara y no he manchado veis como va cogiendo bueno os lo voy a poner en el papel de horno ahí veis damos una forma ahora vamos a dar unos cortes como queramos ¿no? este tipo de cortes que me gusta wow un pan antiinflamatorio ¿eh? también el pan le vamos a dar ese toque de harina por encima así ese toque casero ¿no? y no puede faltar nunca humedecer el agua ¿no? o sea el agua humedecer la masa antes de meter al horno ¿no? mirad hacemos un poco lo suyo sería también ir echándole un poco desde dentro pero no como no va a poder ser eso ahí y ahora que está ahí muy fuerte vamos a ir al lío ¿no? cogemos esto tiene que ser muy rápido abrimos el horno vamos con esto ¡pam! vamos ahí y lo cerramos rápidamente volvemos en una hora aproximado pues bueno aquí tenemos un pan un pan de cúrcuma antiinflamatorio otra otra cosa diferente también otra variedad mirad y yo creo que que es muy interesante ¿no? ya ha enfriado más o menos una hora ¿eh? también los hornos y todo eso hay que tener mucho cuidado mirad ya tengo muy frío mirad que color mirad que maravilla de color aquí tenemos la foto para el Instagram ahora vamos a probarlo un poquito y todo mirad la cúrcuma que tenemos no sé cómo saldrá yo he usado mirad trozos de cúrcuma por aquí cúrcuma fresca ¿eh? en raíz podríamos comprar también y bueno si tenemos un poco no sé cómo saldrá también le dará mucho color al pan pero todas las propiedades en raíz pues mirad aquí se consola mucho mejor mirad ¿eh? ¿qué pasará? mirad y ahora lo voy a probar ¿eh? he cortado una rebanada mirad este cuchillo que estoy utilizando es ideal para cortar pan ya haremos más panes de diferentes mirad guau que miga mirad este cuchillo de siegue así es súper bueno para el pan y mirad para hacer unas tostadas mirad qué pan más casero y haremos panes diferentes mirad ahora voy a cortar mirad y ahora pues bueno buenísimo mirad ha quedado de maravilla un pan me parece que mejor que en casa en ningún lado ahora que no podemos salir y mirad pan antiinflamatorio ahí está ojo un pan medicinal ya estamos tocando otros otros campos otra variedad y yo me voy me voy me voy a quedar comiendo esta maravilla para mañana a la mañana unas tostadas o lo que sea también este pan aguanta mucho más también os digo y queda muy esponjoso durante más días bueno pues nos vamos la mejor esencia quiero extraer la fórmula de poder vivir siempre la inmortalidad y después ver venir a contar los mil años después soy el que va a mezclar movidas como si sería la última pócima verdieval es maravilla la cocina el que siempre confía cuando está en on soy en la nube estoy en maravilla la cocina sigo con la magia voy a fluir siempre como una hemorragia San Vázquez 2017 es maravilla en la cocina es maravilla en la cocina nunca dudo grabo en directo me meto en un trance como con los místicos estoy enganchado a rapa sueños no tengo freno cuando lavo los platos estoy siempre en mi mundo absorbo la energía de todos lados de la eterna juventud los clientes están en la cocina es mi ritual podemos empezar la misa maravilla en la cocina maravilla en la cocina quien lo diría no 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 no